lo mejor del movimiento que es la que hay corillo aquí CMC 23 de la opinión del 23 un nuevo videito, este videito es corto no hay tanto que decir saben que estoy super frustrado con todas las lesiones que hemos tenido el inicio ha sido un poco difícil situaciones difíciles lesiones duras, de nombres graves pero ya yo hablé de eso en el último video aunque, aunque después que subí el video se me lesionó otro se lesionó otro ítulo whisky así que por eso es que no estaba en la foto ni lo mencioné en ese video porque eso fue otra lesión más ya son 10 ya son 10 en la foto salían 9 ya son 10 se los puedo decir hasta de memoria bueno ya dije Troy Turo Whisky vamos a contarlo vamos a contarlo ahí hay uno Didi 2 Montgomery 3 Severino Hicks Stanton Andújar Betance Sabatia no era lesión pero también estaba afuera Floreal perdí la cuenta pero Hicks por lo menos ya va a llegar yo creo que ya son eso y pues Troy Turo Whisky ah y Luz Boy casi se nos jode porque le dieron el pelotazo en el codo y después le dieron uno en la muñeca que ahí si me preocupé estaba hablando con los muchachos del 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 messenger de los moderadores del grupo de FN el cual podía ser el próximo lesionado pues yo voté por mi nene Greg Bird porque sabemos que ha tenido lesiones en el pasado y que se yo estaban vacilando ah para mi va a ser Sánchez para mi es el otro y ojalá no ninguno ojalá sean regresos y regresos y y no sean ningún lesionado Paxton empezó un poquito struggle ayer pero por lo menos Gleyber tuvo un juego Monster Game eh tuvo dos palotes eh cuatro al VI durísimo y el Rondel Uboy al final fue el que nos dio algo de de stretch pues estaba el juego cerrado al final y por lo menos ahí logramos sellar la victoria ese fue el dagger como tal hemos tenido derrotas difíciles se suponía que en el principio de la temporada esos jueguitos los teníamos que aprovechar porque íbamos a cerrar la temporada con juegos duros pero eh las lesiones y eso lo único que me alivia es que Boston no ha tenido tampoco un buen arranque y ellos si deberían abochornarse más porque ellos no antes no si tienen uno o dos pero ni cerca ni cerca con la cantidad de nosotros de lesiones y ha hecho un hombre importante mano Stanton estaba bien bien duro antes de su lesión estaba jugando muy bien y es raro tener que pretender depender en estos días de chamaquitos como Tyler Wade como Mike Toshman como Estrada oye que me alegra mucho que subieron Estrada pero yo no esperaba perdón en el viento porque está bien fuerte yo no esperaba contar con Estrada tan rápido necesitarlo tan rápido pero es una historia linda porque sabemos que tuvo un accidente donde cogió balazos y todo y era uno de los prospectos más duros de la organización así que me alegra muchísimo que ya esté arriba bueno ganamos ese jueguito en la casa de Baltimore espero que por lo menos ganemos la serie como tal porque todavía no hemos ganado una serie así que pues seguir hacia adelante comentenme abajo que opinan de todo lo que ha pasado en cuanto a los yankees tantas lesiones yo les pregunté a ustedes si nos ven llegando oye y ya hay gente rajándose oye una cosa es que estemos desmotivados en estos días pero esa gente todas van a llegar ninguna lesión hasta ahora por ahora es season ending todos van a llegar del embrey todos van a llegar una vez los yankees estén completos es un equipo totalmente diferente y la gente lo sabe la gente sabe que va a ser un equipo totalmente diferente juzguen cuando estén completos y comiencen a perder ahí preocupense de verdad porque entonces ahí la cosa está está grave no pero por ahora no chicos no nos pueden juzgar por lo por lo que ha pasado todavía son demasiadas bajas demasiado 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 gente me despido ya con eso es un video bastante cortito quiero que se suscriban ya somos más de 2250 así que ya nos estamos acercando ahí a los 2300 y ese número se ve bien el 2 y el 3 así que quiero llegar a 2300 suscríbanse todos los fanáticos yankees suscríbanse que voy a estar subiendo un montón de contenido de los yankees vayan y y métanse al whatsapp de fanáticos new york yankees el chat de nosotros el grupo en facebook si tú eres más de grupos y eso pues tenemos el grupo y por supuesto la página grande fanáticos new york yankees que es el fanpage pronto voy a estar haciendo facebook live en estos días he estado un poco desmotivado no solo por las derrotas en verdad no solo por las derrotas es que en cuestión de mood y eso he estado bien apagado también así que esperen live próximamente esperen para desde cositas de nba porque ya se acercan los playoffs así que eso está a la vuelta de la esquina y denle like a fanáticos new york yankees la guerra del béisbol la guerra del nba la opinión del 23 si me quieren escribir a mí al inbox si me quieren decir cualquier cosa por ahí es donde más rápido me pueden conseguir y decirme lo que sea por ahí es donde más rápido contexto puede que me escriban en fanáticos new york yankees o en la nba pero entonces tienen que especificar que es para CMC CMC porque acuérdense que hay un montón de administradores y pueden que estén hablando con otra persona pensando que soy yo tienen que preguntar si es con CMC entonces y nada gente ya con eso me despido suscríbanse ya casi llegamos a 2300 este fue CMC Tony3 de la opinión del 23 nos vemos en el próximo video gente cheque oye CM Records papi esto es para llamar a Icagua para que sepa si es como apre dímelo Jendiel dímelo Briancito la alegría CMC dile que ya no tienes que mencionar el 23 dile que ya lo reconocen eso es claro que ya no tienes